que está con nuestro compañero Pablo Gamba. Pablo, te escuchamos, adelante. Muchas gracias, Tano. Es así, estamos en el kilómetro cero y vamos a hablar con Héctor Royman, que es el presidente de la Asociación de Peritos Judiciales de la provincia de Mendoza. Y le vamos a preguntar primero la importancia de la RTO. ¿Es importante? ¿No es importante? Para que lo tengan en cuenta los mendocinos, muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días a toda la audiencia de Cable 7. Es importante que verdaderamente, vengo diciéndolo desde hace mucho, que la revisión técnica obligatoria no solo es importante, sino que es imprescindible. Existe la falsa creencia, a través de estadísticas que no son ciertas, de que la incidencia del estado de los vehículos en la producción de los accidentes es muy baja. Se han dicho por ahí valores tan ridículos como 1.6%, los accidentes son debido al estado de los vehículos. Y lo que sucede es que cuando hay un accidente no se controla el estado de los vehículos, que es distinto. Entonces siempre se alega, porque es mucho más fácil decir, y alguien se equivocó. Ahora, enorme cantidad de accidentes, por ejemplo, por alcance, que es el accidente que ocurre cuando alguien choca desde atrás a otro, ocurren porque los frenos no están en condiciones. Muchísimos accidentes por encandilamiento, por luces que apuntan para cualquier lado, ocurren justamente en la ruta y uno dice, ¿qué pasó? ¿Se quedó dormido? ¿No lo vio? Enorme cantidad de accidentes también de personas que vayan a otro, un camión o otro vehículo desde atrás porque no tenía sus luces traseras. Cualquier cantidad de accidentes ocurren también porque los amortiguadores están en muy mal estado, entonces salen a la banquina y luego el vehículo no responde para reingresar. O el tren delantero y los neumáticos también. El tren delantero y los neumáticos. Un día como hoy, un día como hoy, el ejemplo clásico. Hoy, todos aquellos que no tienen dibujo en sus cubiertas y van a estar atinando, probablemente hay que aplicar una frenada en lugar de frenar en los metros que correspondían van a frenar en el doble de distancia porque el dibujo de las cubiertas tiene un rol sumamente importante en la evacuación del agua que se junta cuando uno hace una frenada, ¿cierto? Cuando está circulando inclusive, el famoso aquaplanning que se llama, el planeo. Todo esto hace que cuando la gente dice que no hay que hacer la revisión técnica obligatoria, ¿por qué no? Porque el estado de las calles está malo. Miren, en otra emisora, en una radio, estuvimos hablando con un director técnico de un centro de revisión por amortiguador en mal estado. Era mínimo. No era la gran cantidad de rechazo de los vehículos. Y así todo, son rechazos que se le da la oportunidad a la persona de volver al cabo de los 60 días. ¿La mayor cantidad de rechazos que se le da en la radio? No, la mayor cantidad de rechazos es mucho más simple como el llamado de las luces, mala combustión. O sea, es un tema que, está bien, no va a matar a nadie, pero la cantidad de vehículos que uno siempre va protestando y dice, mirá este lumo que tira, es impresionante, cómo va saliendo, uno va a decir... Estos vehículos tienen también los frenos, ¿no? Los frenos. A ver, esta es una de las cosas más importantes. Cuando se hace... Quiero que la gente entienda que cuando se hace una... Normalmente, en un accidente de tránsito, el inspector municipal, luego que ha habido un choque en una esquina, dice, se verifican los frenos. No, no se verifican los frenos. Lo que hace es poner en marcha, arrancan el motor, aprietan el pedal de freno y dice, el pedal ofrece resistencia. Sí, el pedal ofrece resistencia, lo cual no quiere decir que se frene. Esto es un tema que, especialmente, la bomba, la presión, pero a lo mejor las pastillas no frenan, el vehículo no está en condiciones. Entonces, la revisión técnica es muy importante. Y cuando dice livianamente, no, porque la revisión es para sacar plata, claro, quiero que tengan en cuenta todas aquellas familias que perdieron algún familiar o que quedaron gravemente lesionadas por un familiar por un vehículo que no estaba en condiciones de trabajar, vayan a decirle a ellos, no, mire, no es importante esto sacar plata. Es la buena persona la que está en juego. Héctor, ¿qué opinan respecto a lo que se puede llegar teniendo en cuenta la fecha de obligatoriedad que es a partir de enero? Claro, yo lo que creo que hay dos formas de hacer las cosas. Por un lado, lo que están diciendo es que se suspenda, que se patee para adelante. Todo lo famoso patear las cosas para adelante, que así hemos tenido leyes que llevan, no sé, 10 años, 15 años, 20 años llevaron pateándose para adelante porque cada vez que llegaba la fecha de aplicar la ley y no, pateémosla para adelante. O posibilidades, como se ha hecho ahora con el tema de los carritos de un eje de hasta 700 kilos, decir, bueno, vamos a empezar a implementarlo, va a ser obligatorio, pero lo que vamos a hacer es que no le vamos a poner una multa a la persona que está circulando contravención. Le vamos a hacer saber que lo tiene que hacer el trámite, que la próxima vez va a estar reincidente, vamos a estar controlando. Si quieren no salir con todo el peso de la ley, hagamos ese escalonamiento. Salgamos a controlar, que la gente lo tenga, porque sabemos positivamente que en el momento en que se diga, no, se suspendió, nadie más va a hacer la revisión técnica. Listo, total, tenemos otro año, un año, dos años, listo, ya está, se pasó. Entonces, acá lamentablemente no nos engañemos, acá en la Argentina las cosas funcionan de esta manera. Entonces, si decimos en lugar de eso, la revisión técnica comienza, pero flexibilizamos la sanción por no tener la revisión técnica realizada, ahí puede ser que encontremos una fórmula de encuentro para ver la situación que se puede plantear económica, etc. Aparte, planteemos para adelante que verdaderamente la situación económica difícilmente va a cambiar sustancialmente en los próximos años, ¿no? Tano, ahí te escucha Héctor, si querés preguntarle algo desde el piso justamente. Héctor, muchas gracias, ha sido un placer poder charlar con usted, que es un especialista en este tema. Pregunto, esta media tinta que propone... ¿Me escuchá? Me quiero quedarte aquí lo que me escuché. Sí, sí, totalmente, sí. Le decía, esta media tinta de la flexibilización, en pos de lo que usted dice, que se dan muchos accidentes, hay personas que pierden la vida, producto del mal estado de los autos o de los vehículos, ¿sirve entonces? ¿Sí? 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 Sí, a ver, insisto, entre no tener ningún tipo de control de los vehículos, porque todos los vehículos en malas condiciones, los sacan de acá, ¿cómo le permiten circular? Y tener un médico que empiece a decir, mira, haga la revisión técnica, pero por ahora no... No, es difícil. Vamos a intentar en otro momento con Héctor, una pena porque es un hombre que sabe muchísimo y queríamos tener esto, ¿no? Más allá de lo que nosotros decimos, de ida y vuelta, venir para acá porque ya lamentablemente se hace difícil la comunicación. ¿Eh? Marcela, la producción de amigos, estaría bueno invitarlo al piso y lo charlamos con él, porque además nos va a servir a todos también terminar de entender la importancia que tiene esto. Yo he pedido mucho las estadísticas que él marca y que dice que no son buenas, porque yo me basaba justamente en estas estadísticas que marcan que la incidencia en los accidentes de la condición del vehículo no es tal, sino que tiene más que ver con cómo manejamos. Cómo manejamos, claro. Pero bueno, él dice que no, que no es así, entonces está bueno también conocer esa otra parte para ver entonces cómo se elaboran las estadísticas, qué estadísticas hay. Y después está lo otro, que es lo económico, que para mí es el gran problema, porque yo dudo de que cualquiera de nosotros no quiera tener el auto en condiciones. De manera caprichosa, cualquiera de nosotros que tiene vehículo no quiera tenerlo en condiciones, me parece una cosa difícil de pensar. Lo que pasa es que hay gente que no puede pagar. Hay gente que se olvida del auto, le echa nafta y va para adelante. También es verdad. O gasoil o lo que sea. Y va a años... Y va andando hasta que se rompe. Y pega una acelerada, deja una nube de gasoil atrás. Es que te ponés sacar cuenta del nafta, del combustible, del seguro del auto, de patente. De patente que aumenta todos los años. Y ahora le sumás esto y si sacás la cuenta por mes te estás gastando 10, 15 mil pesos en un auto. Solamente por tener el auto, nada más. Exactamente. Bueno, avanzamos con mensajitos ya sobre el final del programa. Una pena, pero vamos a reintentar con esa charla aquí en el piso. 26134444444. Feliz de la tarde.